Nosotros somos una asociación juvenil con jóvenes de 14 a 23 años. Se llama Cando Sonrisas. Nosotros ayudamos a familias de escasos recursos, instituciones que más lo necesitan, así como fomentamos el desarrollo físico, emocional y cultural en los jóvenes. Nosotros ayudamos entregando despensa, ropa, cobija, todo lo que está a nuestro alcance. La finalidad es acercar a la juventud a un cambio, porque hace falta mucho ese cambio en los jóvenes que cada vez, a ver, lamentablemente nos vamos perdiendo o muchos jóvenes se van por otro camino. Entonces, de lo que buscamos aquí, que vean lo que es ayudar a todo el que lo necesite. ¿Y por qué nace esto? Nace de una infancia muy dura en la cual uno pierde y llega a un límite en el cual llegas a lo más bajo, pero hay una cosa positiva en toda esa situación, en que nace un amor entre familia, en que tu padre deja de comer por darte la comida a ti. Entonces, eso es lo que queremos transmitir, ese amor, ese apoyo. Eso es lo que busca Creando Sonrisas.